Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales de Manzanillo, se entregaron seis viviendas en la comunidad El Taíno, en el Consejo Popular 5, Reparto Gutiérrez. Las casas ubicadas en la zona cederista 179 de la circunscripción 16 son locales adaptados que pertenecían a la empresa de construcción del territorio. Como parte de la política demográfica del país, algunas de las casas fueron entregadas a mujeres con más de tres hijos. Para nosotros constituye un placer estar con ustedes en función de aliviarles una de las preocupaciones que tienen. En función de eso yo creo que lo más importante es que ustedes puedan disfrutar de la vivienda que con mucho esfuerzo realmente, mucho esfuerzo, se han construido y que van a seguir haciéndose. Esta acción dedicada al 230 aniversario de la ciudad es parte del programa de la construcción en la transformación del barrio para dar respuesta a uno de los principales problemas por los que atraviesa el territorio. Se trabaja en la construcción de tres viviendas más en el asentamiento para este mes de mayo. William Sánchez y Claudio Archer Hernández Reina, en directo.